...esta noche con uno de los referentes de este plantel, necesitaban esto, Franco, creo que necesitaban estar presentes en un partido de exigencia, en un partido de rebeldía y lo han mostrado. Sí, 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 necesitamos un triunfo, principalmente más allá yo creo que del juego, porque con un triunfo después el juego se va encontrando, agarrando confianza, soltándonos, y hoy se dio los dos, se dio los dos porque conseguimos un triunfo y jugamos muy bien, jugamos muy bien durante todo el partido, con el juego que queremos nosotros, de asociaciones, de todo que parece seguir, se consiguió, se consiguió, yo creo que este es el camino, el camino de a partir de hoy agarrar confianza, salir adelante, porque tenemos grandes jugadores, tenemos grandes jugadores, hay un gran plantel, y nos merecemos, nos merecemos lo mejor, así que bueno, gracias a hoy hoy se consiguió el triunfo, ojalá Diosquea hoy sea un arranque para lo que queda de estos dos torneos, de la Liga y de la Copa Argentina. La sensación que había pegado tan duro la manera de quedar eliminado en Copa Libertadores que costaba salir de eso. Ah, bueno, era obviamente la ilusión de todo, la ilusión de todo, de poder conseguir otra Copa Libertadores, pero bueno, el fútbol tiene esto también, el fútbol tiene esto, nos tocó quedar afuera, y nos tocó reponernos rápidamente, porque esto sigue como en la vida, esto sigue, el fútbol sigue también, y cada tres días tenemos que jugar, eso también es lo bueno, que cada tres días tenemos un partido para seguir recuperándonos, para seguir demostrando que es lo que queremos. Bueno, esta es la manera, la de hoy esta es la manera, así que vamos a tratar de seguir por el mismo camino. La última, como capitán y uno de los referentes, esta también es la forma de enseñarle al resto de tus compañeros, especialmente a los que recién se acoplan, bueno, ¿de qué se trata defender esta camiseta y cómo levantarse de las malas? Sí, sí, yo creo que los chicos lo saben, los chicos lo saben, se lo decimos día a día, que bueno, estamos representando camiseta muy grande, pero bueno, cada uno de ellos está en el club, porque tiene condiciones, porque tiene la madurez para jugar con esta camiseta, entonces bueno, de nuestro lado, que somos los más grandes, apoyarlo, apoyarlo, acompañarlo, y como te dije, seguir por este camino que este es... Gracias, Franco. Un abrazo a vos. Excelente.